Aquí en Jugando Pelota Dura, buscamos respuestas al caso inaceptable de la menor autista agredida sexualmente. Hoy lo discutimos con expertos. Además, dramática la escasez de médicos especialistas en la isla. ¿Qué podemos esperar? Entérese aquí en Jugando Pelota Dura. Bueno, mis amigos, les presento el estado de situación de hoy que está fundamentado en este último asesinato que ocurre cerca de Caguas, muy cerca de Caguas. Allí hubo un asesinato muy, pero que es muy preocupante. Y fíjense por qué le traigo este tema. Ahí estamos viendo los visuales donde ocurre este asesinato. Fíjense que esto es a plenados del día. Llega esta guagua negra, se bajan dos personas y empiezan a dispararle a este señor que está en una pick-up negra. Miren ahí el tiroteo, ven, están viendo. Y miren cómo este señor se trepa encima de la guagua en el bonete y empieza a dispararle sin piedad alguna. El otro por el lado sigue disparando. O sea, se espera que debe haber decenas y decenas de casquillos. Nosotros tenemos las fotos de lo que ocurrió con el ciudadano, pero no la voy a presentar porque es demasiado, verdad, es increíble la foto de lo que resulta de ese asesinato. ¿A qué quiero llevarlo con todo esto? Nosotros discutíamos hace unos cuantos días atrás el tema de la enorme cantidad de asesinos a sueldo que existe en Puerto Rico de sicarios. Y hubo un arresto masivo de la policía de Puerto Rico hace escasamente unas semanas atrás donde se hablaba que en lo que va del año han podido arrestar cerca de 2.200 personas, muchos de ellos gatilleros, personas que cobran por asesinar. Fíjense, a pesar de toda la gente que han arrestado y que la mayoría eran gatilleros, y uno no puede creer que en una isla de 100 por 35 haya gente, tanta gente dedicada a eso. Pues miren, no hemos acabado con ese problema. Todavía sigue un montón de maleantes de estos que cobran por asesinar y acabamos de ver dos en estos precisos momentos asesinando en plena luz del día a una persona que estaba en su vehículo que también tenía un récord criminal, tenía un récord también de armas de fuego. Así que, señores, esto pique y se extiende. Tenemos que seguir debatiendo este tema, profundizando sobre este tema para que las cosas se logren arreglar. Así que vamos a arrancar a jugar rápidamente. Pelota dura. Bueno, mis amigos, bienvenidos oficialmente a Jugando Pelota Dura. Gracias por su sintonía. Hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a darle continuidad a este tema con lo cual nos comprometimos desde el día de ayer, que es el de la niña de 13 años que fue abusada. También vamos a darle continuidad a un tema que nos apasiona mucho, que es la falta de especialistas, sobre todo durante los fines de semana largo. Y también vamos a hablar de política, porque hay una candidatura a llenar en los próximos días en San Juan y tenemos a los dos candidatos que ya han radicado oficialmente. Sí, Marí Frevin, Marí Luzino, qué bueno que están las dos aquí. Saludos. Buenas noches. Buenas noches, Pelina. Buenas noches. Vamos a presentar rápido a nuestro equipo para hablar de este tema que nos apasiona y que sin duda alguna tiene a medio mundo preocupado. Aquí está la doctora Melisa Rosario, que es la directora especializada en educación especial y en autismo. Saludos, doctora. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. También está el doctor Juan Salgado con nosotros, que es ginecólogo y que lo conocemos muy bien. Ha sido consultor nuestro aquí en múltiples ocasiones. Doctor, saludo. Bienvenido. Saludo. Gracias, gracias por la invitación. Y también está con nosotros Elba Castellanos, directora ejecutiva del Instituto Psicopedagógico de Puerto Rico. Bienvenida. Buenas noches, gracias. Quiero empezar por usted, doctor. ¿Qué le parece este caso de esta niña de 13 años, que resulta ser que en todo este proceso de embarazo nunca pudo visitar o la llevaron a un ginecólogo? Sí. ¿Cuán grave es esto? Bueno, no tuvo ningún cuidado perenatal, ¿verdad? Como estamos viendo aquí, esta niña, definitivamente la mamá se tiene que dar cuenta porque es una niña que tiene un grado de autismo severo, así que hay que ayudarle a bañarse, hay que ayudarle a cambiarla de ropa y todo. La mamá se tiene que haber dado cuenta. No ha tomado ácido fólico, no ha tomado vitaminas prenatales, no ha tenido ningún cuidado, ningún sonograma, así que no sabemos qué podemos esperar aquí. Ustedes con la experiencia que tiene, y todos sabemos, ¿verdad?, que ese vientre va creciendo, pero no había forma de no percatarse, doctor, según le daban dando el tratamiento de bañarla y todo a la niña. Una mujer, precisamente la madre. Es bien difícil decir que no se pudo dar cuenta. Sí hemos tenido casos de pacientes que han escondido su embarazo y ha llegado el día del parto y los papás se enteran, pero es que ella conscientemente se ponía faja y se tapaba y evitaba que la vieran. Pero una niña que la cambian todos los días, que la bañan, que depende de un adulto todos los días, es bien difícil no darte cuenta de que la barriga le estaba creciendo, que se estaba moviendo algo allá adentro. ¿Qué es lo que corresponde hacer en estos momentos con la nena? Un sonograma de tercer nivel, que estoy seguro ya que el doctor Alberto de la Vega la vio en centro médico y le tiene que haber hecho el sonograma y tienen que haber visto, ¿verdad?, las medidas que tiene el bebé. Y dependiendo más o menos con las medidas, sabemos cuándo fue que salió embarazada, a menos que se esté desarrollando con algún problema que esté más pequeña para la edad gestacional. Y como no tenemos un sonograma del principio, no podemos saber aproximadamente cuántas semanas tiene. Pero lo que he podido ver es que tiene como 32 semanas. ¿Pero cuáles son las alternativas que pueden tener en estos momentos? O sea, estamos hablando de la nena de tercer año. Porque ya en estos momentos no se puede interrumpir el embarazo. Bueno, todos los embarazos se pueden interrumpir en cualquier momento, ¿verdad? Que eso es el dilema que hay con el proyecto este nuevo que están tratando de pasar. Pero no es razonable interrumpir el embarazo ahora. El embarazo puede seguir ahora. Y es poco probable que quizás algún profesional quiera hacerlo en esta etapa tan avanzada, a pesar de las circunstancias, doctor. Sí, es bien difícil que cuando un embarazo está tan avanzado, y más este, ¿verdad?, que esté algo público ya, ningún ginecólogo de la periferia en privado lo va a coger. Yo estoy seguro que este bebé está en centro médico evaluándose y la deben estar cuidando súper bien. En términos clínicos, doctor, el cuerpo de esta joven no se ha terminado de formar. Su sistema reproductivo todavía no está totalmente maduro y listo, sus caderas. O sea, esta niña está en crecimiento, no está lista para un parto. ¿Cuáles son los riesgos para esta criatura? Bueno, vamos a partir de la premisa de que ella tiene un grado... El autismo puede ser desde bien leve hasta bien severo. Ella es un caso de autismo severo, así que ella no va a poder seguir comandos, ella no va a poder seguir instrucciones durante el parto. O sea, que probablemente es una cesárea. Yo te garantizo que va a ser una cesárea. O sea, la probabilidad de que sea un parto, si ocurre, gracias a Dios, ¿verdad?, porque es algo menos que va a tener esa niña de riesgo en su vida, pero la probabilidad es que sí que sea una cesárea. Doctora Rosario, usted, o sea, cuando se habla de autismo severo, mucha gente no puede definir exactamente lo que es. Todo el mundo lo relaciona, que no puede comunicarse, o que no está clara de lo que está ocurriendo a su alrededor. ¿Puede explicar un poco más qué significa autismo severo? Bueno, el trastorno del espectro del autismo, como muchos saben, es un trastorno del neurodesarrollo que está establecido, la severidad por niveles. Por eso mismo, porque es el nivel en el que se va a predecir la necesidad que va a tener ese individuo. Nivel 1 requiere poca ayuda. Nivel 2, pues, mediana ayuda. Nivel 3, requiere ayuda sustancial. La situación con esta niña que yo leí en los medios es que también tiene discapacidad intelectual. Las comorbilidades acrecentan el diagnóstico de autismo. Y en los casos de nivel 3, con una comorbilidad de discapacidad intelectual, es lo que lo hace severo en el aspecto de nula comunicación, o muy poca, pues, no aprende relativamente... ¿Era estaría consciente de lo que estaba pasando o no? No, no creo que lo tuviese. Ok. Nosotros, quiero hablar con nuestra invitada también especial aquí, pero Margarita le pedimos que fuera a la calle para ver qué pensaba, qué escuchó y qué dijo tanto la escuela como el vecindario, los vecinos de esta familia. Y Margarita llegó hasta allá. Vamos a ver lo que encontró para poder analizarlo. Este es el sector del Cerro Engurabo, área llena de casas, apiñadas y estructuras despintadas. Aquí parece haberse desarrollado un patrón de agresión sexual por años del padrastro de una jovencita con autismo. El individuo, Carlos Soto, de 49 años, está tras las rejas, al igual que la madre de esta menor de 13 años, Ana Castro Leduc, de 41. Estamos en el sector humilde, donde vivían los protagonistas de este hecho que es tan abominable, es tan difícil de asimilar, que pueden pasar las horas y Puerto Rico sigue estremecido. Tenemos que decirles que hoy es un sector absolutamente desolado. Aquí lo que impera es el silencio, pero vamos a tocar puertas. Ustedes no escuchaban aquí ni discusiones entre esa pareja. Bueno, la nena gritaba por su condición, pero... Pero discusiones entre ellos, peleas. Pero ¿y cómo en la escuela no se dieron cuenta que estaba en cinta? ¿Qué es lo más que le duele a usted? La niña. Ella lo tiene por... Ni aunque tuvieran buenas condiciones, porque nadie tiene derecho a usar de nadie. Ni esa nena condición, ni esas de meses que los pagan. ¿Qué le pasa a la gente que está así? Es vicio, es vicio, es vicio. ¿Usted usaba drogas en esa casa? Él. Él. ¿Sí? ¿Qué usaba? Le compraba cerveza a ella también. Oiga esto, trascendió que la madre de la mencionada adolescente le había dado otra hija a una hermana suya para que la críe. Aquí comparto expresiones oficiales. La versión de la escuela en este momento es que el uniforme es un uniforme holgado tipo sudadera y que realmente nunca, ¿verdad? Nadie levantó una señal de que hubiese algún crecimiento particular del vientre que pudiera dar motivos a pensar de que el estudiante estaba embarazada. ¿Por qué no alzaron la voz todos los que pudieron, que compartían con esta niña? Cada vez que hay un abuso de un menor es una atrocidad. Doña Elba, ¿cómo analiza el desempeño de la escuela? Si es que puede tocar este tema, porque uno pensaría que, y usted me corría también, doctora, que en este caso, en la educación especial de niños con estas condiciones, el trato es personalizado, no es un salón de clase con 30 estudiantes. Y ella tiene que haber mostrado algún tipo de cambio en su comportamiento, algo. Tiene que haber ella dado algún tipo de señal. ¿Qué le parece, Oñela? Nosotros, ¿verdad? Yo represento al Instituto Psicopedagógico, una entidad sin fines de lucro, que es el hogar de sobre 100 personas con discapacidad intelectual. Y muchos de estos tienen autismo severo, profundo, especialmente mi hermana. Mi hermana vive en el instituto y es una de las participantes con este, ¿verdad? Con este diagnóstico. Y ellos tienen muchas maneras de comunicarse. Es una pena que la escuela no aprendió, ¿verdad?, a identificar ese lenguaje no verbal que tienen las personas con discapacidad intelectual. ¿Quiere decir que el personal especializado, que por disposición del caso de educación especial que está ahí, tienen que tener una trabajadora social, es un salón contenido, a lo que se refería a Ferdinand, que hay bien poco, tenían o debieron haber tenido las herramientas para identificar esas señales en ese caso específico de que esta niña estaba siendo sujeta a un patrón de maltrato y de abuso? Sí, las personas que están cerca de ella, se supone que pudieran notarlo. Porque estas personas, cuando no se sienten bien o cuando algo no es de su agrado, lo manifiestan moviendo el cuerpo, con sus ojos, con su boca, haciendo movimientos, ciertos movimientos, y ya usted sabe que algo raro está pasando. O sea, que ella pudo haberle notificado dentro de su condición y a su forma a las personas que la estaban cuidando o la estaban allá educando, que estaba atravesando por un momento de dificil, a pesar de todo. Típicamente, como también sucede, muchas personas con autismo padecen de situaciones gastrointestinales y típicamente se golpean el área del abdomen. Así que, obviamente, un bebé no es un problema gastrointestinal, pero esa joven se tuvo que haber golpeado el abdomen porque había algo ahí que le estaba molestando. El embarazo da unos síntomas. De hecho, a las 18 semanas empiezan los movimientos de bebé. Sí, eso iba a mencionar. Ella tiene que haber sentido al bebé moviéndose. Perdóname, y de hecho, todo nace porque los padres identifican que ella tiene un dolor. ¿Cómo identificar un control de un dolor? Ella tuvo que haber manifestado un dolor en el vientre, y por eso es que la llevan al hospital. O sea, que... Véctor, ¿es probable que ese dolor sean contracciones porque el cuerpo se va preparando para el parto? Sí, hay las contracciones que sean Braxton Hicks, que son contracciones irregulares. Pueden comenzar después de la semana 24 y la paciente puede ir demostrando, ¿verdad? Que probablemente ese dolor era en contracción. Exacto, que no es que está de parto, pero son contracciones bien irregulares. Para cuando regresemos, los padres, la madre, el padre, dijeron que ellos nunca se dieron cuenta de nada. Yo quiero que ustedes me digan a mí si esto realmente es algo realista, bajo el conocimiento que cada uno tiene de ustedes en sus respectivas áreas. Muy bien, me contestan rápido, después de la pausa voy con Yailin a adelantar los próximos invitados y los temas y regresamos con este importante tema. Así es, Ferdinand, estoy muy pendiente de nuestras redes sociales y hay mucha indignación con relación a este caso. Oiga lo que nos comenta Lizeth Sánchez, dice, lo más increíble es lo que alega la escuela. Hay mucha gente en contra de la opinión, lo que emitió, ¿verdad? El Departamento de Educación, además, es alarmante la pérdida de médicos en la isla. Cada vez es más complicado conseguir un especialista. ¿Le ha pasado? Ya mismito lo discutimos. Ahora ya volvemos con más de Jogando Pelotadura. Bueno, mis amigos, seguimos discutiendo este tema que a todos nos apasiona y al mismo tiempo nos indigna. Estoy con un grupo de profesionales de primera analizando el caso de esta niña abusada y lo que parece ser que hubo un abandono total por parte de todo el mundo con esta niña. ¿Tú dejaste sobre el tinta una pregunta? Sí, es que no hay una lógica para que uno pueda aceptar o entender o creer lo que la madre dice, que no sabía nada. Que en la escuela nadie se dio cuenta tampoco. Nadie sabía nada. Esto es real bajo lo que ustedes cada uno conoce. Y yo le añado, ¿cuántos más podrían estar pasando por estos mismos? ¿Habrá más niños, jóvenes y personas adultas en la misma condición? Sí, sí. Cuando yo hice la especialidad, porque sé que era poco tiempo, cuando yo hice la especialidad hace muchos años cubríamos 14 pueblos en el área de Caguas y veíamos esto siempre, nenas de 12 años, 13 años embarazadas, una nena de 15 años con 3 hijos que pedimos permiso al gobierno y a la corte porque tenía retardación mental severa para esterilizarla en aquel momento. Pero volviendo a este tema ahora, si esa nena tiene menstruaciones todos los meses, ¿cómo es posible que la madre no se dio cuenta que se le fue la menstruación? ¿Verdad? Porque para salir embarazada ella tuvo que haber estado menstruando. Así que su sistema reproductivo estaba ya maduro. Ella comenzó más o menos como a los 10 años o 9 años a menstruar y la mamá que la cambia, que la baña todos los días, se da cuenta. Es imposible que no se hubiese dado cuenta que algo estaba ocurriendo. Es bien difícil de creer. ¿Y en el entorno escolar? ¿En el entorno escolar? En el entorno escolar también se pueden haber dado cuenta porque estos participantes siempre están acompañados. O sea, ellos nunca van solos ni al baño, ni a comer, ni a hacer ninguna de las cosas que hacen cotidianamente porque precisamente necesitan ese apoyo. ¿Quiere decir que la escuela se tiene que haber dado cuenta? Pero la escuela se tiene que haber dado cuenta si la llevan al baño y la menstruación había cesado. La teoría del secretario de Educación que plantea hoy que nadie se dio cuenta porque la niña usaba un uniforme... Una sudadera holgada. ...como un uniforme grande. Bueno. ¿Eso podría ser? O sea, en algún momento... ¿Usted decía, doctora, que esa niña necesita ayuda para todo? Sí, por lo menos por el diagnóstico que se presenta, que se comparte, que tiene autismo nivel 3 y discapacidad intelectual, debió tener un asistente de servicio que le hagan que asistir en el baño. Bueno, los terapistas que impactan a esa niña en algún momento la tienen que haber tocado, cuando hay rabietas se tiran al piso, se les agarra típicamente por el estómago para poderlos levantar y un bebé, tal vez un embarazo de 10 semanas, tal vez un embarazo de 15 semanas, pero un embarazo de 38 semanas es tan inconcebible. ¿Se le falló, doctora, se le falló a esta niña? Totalmente, el sistema le falló, la sociedad le falló, su familia le falló. La madre. La madre. La pregunta es, ¿qué debe hacerse? ¿Cuál es el acercamiento que debemos tener con esta criatura que va a llevar las cicatrices de una agresión? De ahora en adelante, ¿qué debería hacerse ya que le fallamos a esta niña? ¿Qué debe pasar ahora? ¿Cómo remediamos en alguna medida la situación para esta niña? Hay que darle un buen cuidado prenatal en lo que queda, quedan como 6 semanas más, 8 semanas. En cuanto, yo estoy segura, ¿verdad? No soy un experto en nada de autismo, pero yo creo que esa nena va a dar a luz y no se va a dar cuenta después de nada. Ella va a seguir su vida normal en su mundo, encerrado donde está. ¿Quién se va a hacer cargo de ese bebé? ¿Quién se va a hacer cargo de ese bebé? Ese es el punto. ¿Y qué probabilidad tiene ese bebé de tener autismo? Si vienes de una madre con autismo, tienes 9 veces más probabilidad de tener autismo. Si tienes un tío o una tía, tienes 5 veces probabilidad más de tener autismo. O sea, no sé si el número es correcto, pero 1.5% de la población pudiera tener autismo en familias donde nadie tiene autismo. Así que, ¿sabes? La probabilidad de que ese bebé venga con un problema también es alto. Y tenemos otro punto más que tenemos que ver. Lo importante de todo esto, ¿verdad? Da mucha pena lo de la niña, es que aprendamos, que las escuelas aprendan, que se entrenen bien, que puedan identificar esto y levantar banderas. Si es que no se atrevían, levante la bandera a un trabajador social, que alguien vaya a la casa. Él se entregó enseguida cuando la llevó a hacer emergencia porque sabía lo que había hecho. Sabía lo que había hecho. Cada día serán más. Sí. La última estadística. Y es la obligación del personal escolar por la ley 246 de protección de maltrato de menores notificar inmediatamente, legalmente están obligados a hacerlo. Y lo más chocante es que la madre nunca dijo nada. Debe ese último dato que me dio, doctora, antes. En un estudio realizado por Prava Pediatrics en julio 6 del 2022, ahora hace dos semanas, en Estados Unidos uno de cada 30 de nacimiento tendrá autismo. ¡Wow! Uno de cada 30. Del 2017 al 2022, 52% de aumento. Bueno, nosotros vamos a seguir. De hecho, nosotros invitamos hoy a la secretaria de la familia, al secretario de la educación. Pero no pudieron venir, noto mucha timidez en tocar el tema. Parece que o no tienen toda la información o tienen información ya que saben que hubo una negligencia. Nosotros vamos a seguir invitándolos todos los días. Yo espero que ya es que el viernes los dos funcionarios decidan presente para que le hablen a Puerto Rico. La gente está indignada con este tema y quieren escuchar y quieren ver directamente al secretario de la familia, al secretario de la educación, hablando sobre el particular. Porque como ustedes dijeron los tres, todo el mundo le falló a esa niña. Todo el mundo. Y que no me digan que es porque tiene una jugadera amplia. Esto no puede ser fuente ovejura. Alguien tiene que responder. La escuela, los doctores, la familia. Ya hay dos responsables. El padrastro y la madrastra, pero no termina ahí. Y lo importante es aprender. Y aprender. Aprender cómo podemos identificar. Y un vecino que se dé cuenta que dé la bandera de alerta. Eso es el punto de aquí. Que aprendamos a que esto no siga sucediendo, que va a seguir aumentando a nivel increíble. Gracias a los tres. Se los agradezco por el análisis. Ya los llamaré más adelante para seguir con estos temas. Lo que viene ahora es súper, súper interesante. No sabe a nadie, pero voy con Yailin para que los relate. Adelante, Yailin. Así es, Ferdinand. Amigos televidentes, imagínese que usted está atravesando por una situación de emergencia en la que su vida está en peligro. Sus familiares desesperados llaman a hospital tras hospital y le dicen que no, que no los pueden atender. ¿Qué hacer? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué la escasez de médicos especialistas en la isla? Lo discutimos a regreso. Ahora paso contigo nuevamente, Ferdinand.